Vamos a bajar el agua Y ahora desafortunadamente creo que no voy a poder llegar aquí arriba Para teletransportarme directamente, ea Porque intento hacer la foto desde las rejas, pero no estaba por la labor esto Pero bueno, puedo volverlo, parece que me han cerrado ya la puerta Pero que le vamos a hacer Será lo que se pueda, voy al... ya que estoy voy a para abajo Ah, ya se porque está el agua arriba, ya se porque estaba el agua arriba, ya se porque estaba el agua arriba Y no tenía que haberla bajado, bueno si la puedo bajar, pero hubiera sido mejor que no lo hubiera bajado todavía Porque ahí hay un sitio que solo se puede llegar cuando el agua está arriba Y hay una estúpida foca riéndose, no, a lo mejor puedo llegar saltando Hola, ¿quién tiene que hacer esto? Pero creo que tiene que estar el agua hacia arriba Joder, con la gente que manía de hablarme Y como le tengo que dar a saltar para poder llegar hasta él, ahora he cancelado todo el diálogo Voy a ver si tengo mejoras de instrumentos o de algo, o si no por lo menos me lo recargan Estoy de suerte, tiene que pasar 5 monedas, puedo mejorar los instrumentos, estoy seguro de que te gustará ¿Quieres? ¿Por qué no? Mejorar los instrumentos como más... Más munición Más munición instrumental, más saliva Os he mejorado todos los instrumentos, de modo que tendréis mayor energía musical Qué útil Tienes todos mis últimos productos, ven a verme después de que no Bien Pero he perdido 5 monedas y me gusta acumularlas para absolutamente nada Así que me voy bajo el agua porque sí Ah, espera, a lo mejor ahora que entráis salidos de un sitio, este tío me vuelve a repetir la frase ¡Diantre! Solo el gran... Mono que me ha liberado tendrá mi tesoro Donkey Kong Ea, bueno, está cerca No te preocupes Ahora ya verás cómo va a hacer que el agua... Va a hacer falta que el agua esté arriba ¡Diantre! Se me estremecen las rayetas Aquí tienes, grúmete un poco de oro de este viejo lobo de mar Ande, veste por ahí ¿Y para qué está la cueva? Pero la cueva sigue abierta ¡Diantre! ¿Por qué no navegas por aquel túnel? Y tú unes a mí en una pequeña carrera Temía que dijeras eso Si ganas dos vueltas, recoges 10 piezas por el camino Pulsa Z Para sentarte en la barca Y utiliza... El stick para navegar en tu galeón R lo gira bruscamente Eso es nuevo Ah, te hace brincar como una foca Y no sé si puedo llegar porque el agua está baja Pero ya veremos Un empujoncito porque no voy a llegar Sube, Donkey, gracias No llego Necesito que el agua esté arriba Ya sabía yo que el agua para arriba estaba para algo Me cago en Ya, ya que está el agua baja Puedo hacer todas las pruebas de los cons Voy a coger a Tini Y a sacarle fotos en plan paparazzi Al estúpido... Bien Buen trabajo, Donkey A la estúpida Ada A Cho O sea, es una plataforma bastante grande Súbete Me encanta Vale Tini Volvamos para allá Y voy a ir un momento por el fondo A ver si hay algún plátano más Porque aún me faltan plátanas con Tini Y lo de las perlas aún no lo he encontrado Y creo que este nivel ya está Recorrido entero Aquí hay munición y cocos Aquí hay una cosa para hacerse pequeño Bueno, vamos Creo que tengo que entrar a tubería esta que hay en el fondo del mar Tal que por aquí Sí ¿Hola? Esos son malos Y esto es bueno Sigamos haciendo el mono ¡Oh, no! ¡No, no! Ya hicimos uno de esto Con eso basta En esta partida están siendo reciclaje ¡Aplasta las moscas! Fantástico Dale de forma aleatoria a todo Ven a mí Ven aquí Ven, ven Ven aquí Habilidad Ya vendrá Ven Si lo estás deseando Eso aún queda medio minuto Si hay desgracia Esta es más lista mía, ¿no? ¡Qué difícil! Moscas No, pero es la segunda vez que salen las moscas, ¿no? Solamente Serían moscas 2 Electric Boogaloo Y luego si vuelven a poner el 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 juego de las moscas Sería Ya sería moscas 3 La venganza Porque las terceras partes siempre tienen que ser la venganza ¿Qué cojones? Me ha pegado Y ahora sí Voy a fotografiar En plan paparazzi Que bien decorada está esta habitación Para nada más que tenga un minijuego de moscas Voy a hacer de paparazzi Voy a fotografiar de forma profesional Y invadiendo la privacidad de la gente A ser posible Hadas Puñeteras Y legendarias Hadas de banana Que es una cosa que existe aparentemente Y ya que estamos Oye, ¿puedo comprar Munición Y armas Y esas cosas? Hace mucho que no celebro Que somos americanos Y necesito munición ¡Más noticias! Tínico, lego Me temo que todavía estoy trabajando en mi siguiente proyecto Ah, pues no Pero me rellenas la munición Fantástico Pluma Zekazui para todos Cámara de verdad Vamos a buscar un problema diplomático ya Bien Y vamos a Vamos a hacer toda esta parte Wow Aquí tiene Chunky para aburrir Que no pegues Y este nivel ya digo Lo temo con locura Seguro que me voy a dejar alguna cosa en alguna parte Para empezar un hada Venga, vamos Pero sabe Dios lo que puede pasar Pero el hada esa Mira que proba desde distintos ángulos Desde la puerta Incluso por si los barrotes tienen algo que ver Y la puerta es más mejor por algún motivo Pero nada Tiene un rato tonto Y ahora van a ser dos ratos tontos Queriendo fotografiar hadas ¡Hada! Ven aquí Si el pez puede atravesar las barreras ¿Por qué yo no? ¡Tú! Hasta las narices ya Ven, ven Es que tiene que salir la carita sonriente Si no sale la carita sonriente Nada Y no ha salido en ningún momento Y me está aquí besando Como pasa dentro de los barrotes Pero fijaros en la cara sonriente Nunca está sonriente Nunca jamás sonríe Está deprimida ¿Lo veis? Está en mis narices El hada a la mitad de las peces El camino de ángulo ya lo he probado Pero si veo que Se pone la cara sonriente Algún momento Sé que estoy en buen camino Pero es que nunca Un poco alejado Siempre quiero salir Haciendo lo mismo Y siempre gasto carrete Porque sí Cuando vayamos a revelar Estas fotos Se van a pensar Que somos subnormales O algo Que la mitad de las fotos Están en blanco O en negro En este caso ¡Tú! ¡Mire! ¡Ven! ¡A mí! Esto es demasiado fino Esto es demasiado finústico Esto no 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 hay ningún hada Mi cámara no cree en las hadas Son mentiras Son mentiras Son una imaginación Son una leyenda urbana Como cuánto le ha alejado En monos Como cuántos monos De distancia debería poner Entre yo y la verja Pero estoy más o menos A dos cuerpos De distancia No se quiere fotografiar No, pero ahora jodido Ahora mismo es imposible Porque nunca jamás Y estoy mirando siempre A la cara sonriente Se ha puesto sonriente Siempre está deprimida O sea que por aquí Ni aunque la hada Se mueva del sitio Ni aunque yo Cambie el ángulo De la cámara Está pasando nada Otra vez Lo he vuelto a hacer Alejémonos un poco más Deja el puto Fijo en dos barrotes Si es que da igual Si no se pone la sonrisa En verde Va a dar igual Que la foto sea perfecta Porque Para la cámara No está ahí helada La cámara no sabe Que está ahí helada Me da igual Que pase Y yo la fotografie bien Le va a dar Lo mismo O es lo que se supone Es lo que el juego Me ha enseñado hasta ahora Todo el rato Que la puta cara Tiene que estar sonriendo Ven aquí Acércate Bicha Mira Ahí está dentro del ángulo No Quizá el pez Deba alumbrarla Me cago en intentar salir de esto Pero el pez Como le digo yo Que lo apunte Pez Pez Al revés Mira para acá Es el pez El pez tiene algo que ver Con todo esto Porque tal vez Nunca la está apuntando Antes Pero no veo Que la cara sonría Nunca tampoco De todas formas No te voy a mentir Yo creo que eso Tendría que haber valido Alguna otra vez Hemos hecho fotos En una iluminación Bastante precaria Y ha funcionado La cara sigue sin sonreír Es una cara Sigue siendo deprimida Ahora te acercas Dija perra No 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 Tío Me está posando Para mí La cámara No No se pone en verde Nunca Ahora estoy más pegado A los morros No 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 puedo hacerte paparazzi No me sale Más todavía pegado Y el pez Está alumbrando Para acá Interesante concepto Coño Si es que estoy iluminando Y está Vamos a por otra vez más Por si acaso Pez Que no me iluminas bien Mira Vamos a hacer el corte Del director Ven conmigo Poco a poco Sígueme Y ilumíname a mí Vale O sea que ahora estoy iluminando La celda desde dentro Este ángulo Con el este de fondo Está fantástico Pez Que me iluminan Espalante bien Y cuando pase por aquí Delante Intentaré spamear fotografías No En el vídeo No está pegado Joder Que más da Si he estado más alejado De la reja He intentado Entre He intentado Varias distancias distintas Todas estas fotos Son intentar Dejar de hacer fotografías No me cabe en la cabeza Todavía que sea el botón B El de salirse Pero bueno Sabéis lo que os digo Que me voy a cagar en todo Bastante alejado Pues alejémonos Yo digo que sí Es una buena distancia El pez debería iluminar Para allá Pero No 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 A ver No sé cómo puedo hacerlo Honestamente Pero no me dejan Fotografiar hadas No hay forma de entrar Pero me jodería Es que ya digo Que antes lo he intentado De tantas formas Que me resulta raro Que no pueda A ver si desde abajo Pero las verjas Estas están contando Como si fuera una pared O algo así Pez ¿Por qué no me iluminas otra vez? Lo he vuelto a hacer Desde arriba No puedo Pez Tú eres tonto ¿No? O sea ¿Cómo ¿Cómo te va la movida? Ven aquí ¿Estás herlumbrando pez? Nada No puedo Esto está buggeado Y no puedo fotografiar O sea Intenta Todos los ángulos Te voy a poner un filtro Sepia a la cámara Para que se deje fotografiar Es algo artístico Por lo que no quiere esto A lo mejor Dejarse fotografiar Que le den Por culo Paso de helada Un millón Helada no se deja fotografiar He intentado Todo lo que he podido Esto me está Tocando los huevos Desde la puerta Lo intenté antes Pero Las hadas son obligatorias Para el 101% O sea Que tengo que venir A por ese hada Eventualmente Cuando se deje fotografiar Hoy no era el día Alan Quita a tocar A ti Porque ¿Por qué no? Luego siempre puedo Coger al pez Y romper Las cosas que me falten Vale A probar otra puerta Distinta Y a olvidarme Del puñetero hada Todos los días Tiene que haber algo Con este juego Madre de dios Si no son los plátanos Son las hadas Pero no hay forma De conseguirlo todo Nunca ahora Últimamente Voy a ir por el fondo Del mar A ver si me ha dejado Algún plátano O alguna movida No Los 10 famosos plátanos Estaban ahí El hada está ahí Pero no se deja fotografiar Y aquí En el fondo del agua Había cosas para Lanky Tendré que venir luego Era el 4 No Era este de aquí Cocos de cristal Lanky no tiene nada Que gaste Cocos de cristal ¿Verdad? Buenas Este es fácil Honestamente Estas partes Es que nada más Que venir Y coger las cosas No hay mucho más Que hacer Y hadas Que se ríen De ti Por lo demás Todo bien Fantástico Ahora cojo Las movidas Que estoy bizcocho Y seguro Que es con Tini Con la que se hace ¿No? Porque aquí Hay muchas ventanas Que son otro tipo No conectará Ninguna ventana Extraña A donde está el hada ¿No? Porque están todos En el mismo barco Vale Esto no lleva A ninguna parte más Desde aquí No veré al hada De ningún ángulo Bizarro Pero bueno Vámonos Es verdad Lanky tenía la infrase Como un globo Pero creo que no gastaba O si gastaba No me acuerdo si gastaba No merecería la pena Que gastara eso Vale Siguiente con ¿Quién? Ah espera Espera Antes de pasar Al siguiente con Vamos a Coger cosas Aunque sean monedas Que realmente No necesito tanto Sobre todo Porque la mayoría De las mejoras Las puedo pagar Con el con que sea Ah si hay una habilidad Que si que he gastado Cocos La acabo de recordar Ya sé cuál es Si Au Por lo cual Me extraña Que no me han dado Todavía más habilidades A ver Que no haya nada En los ángulos Muertos del ojo Por aquí bajo el agua Dios Imaginaos que Tuviéramos que Además respirar Bajo el agua Que hubiera que Coger burbujas Hubiera que subir A la superficie Cada X tiempo Desesperante O sea Desesperante Ya es Pero digo más Y aquí va Cosas para Didi Que me acuerdo Para una cosa De la que me acuerdo Con Didi Habrá que bucear Más que un tonto Pero ahora Tengo que ser El pez Porque hay un par De cofres Que abrir Aún Que me salte Antes Ah 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 Y otra cosa Más Pero primero Bajo el agua Porque va a ser Complicado A ver Que cofres Me he dejado Que son más de uno Por aquí El círculo este No hay nada Voy aquí Ah Donde los Con hay otro Creo Monedas de Didi Totalmente inútil Y ahora A ver si puedo Hacer esto Casi Pero el aro ese Hay que saltarlo Con el pez Y aquí no había Otro cofre Ya que estoy No liarla No que llovea Vale A ver cómo Hacemos el giro De la muerte Uh 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 No sé yo No sé yo Esto es súper Complicado De manejar Y la cámara No ayuda Como siempre Alá Que lejos está Tal vez No Se está moviendo O algo Alá Donde voy Esto va a llevar Un rato Y me acuerdo Que había una prueba De hacer cosas De estas Tal vez Sí Tengo que saltar Más de una vez Claro Porque no tendría Que Saltar Más de una vez Dos Y ¿A dónde voy? Tío Tío Lo he rozado Es jodido Esto De hecho Me cae bastante mal Y estaba Estaba bien Tres Tres veces Regla de los treses Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Abro esto? Voy a entrar con el pez Pero creo que no es con el pez Vamos a ver Hola Aquí se puede cambiar De con De hecho Ya que hay algo para Fantástico para Tini Y no sé si me hace falta Realmente Venir aquí con Lanky Pe No Aquí casi todo Parece de Tini Pero solo por si acaso Vamos a mirar Vamos a golismear Pero no Aquí no hay nada Y con Didi Pero por ahora Con Tini A ver Porque esto va a ser Lo de las perlas Seguramente Y ya pues me cambia Didi hago La parte de Didi Tiene mucho que hacer Con Didi Esto es con el agua Subida Aquí hay más cosas Si subo el agua Joder Madre mía El agua la he bajado Hace poco No la he vuelto a subir No sé si me voy a acordar De todo cuando suba el agua Espero que sí Vamos por la cerradura Si te apetece Ah, mira Las perlas Seguro que esto No se cierra Delante de mis narices Hola Son apenas Un poco malignas ¿Cómo puedo Coger esto Si quiera? Así Fácil ¿Me muerde? ¿Me llega a quitar vida Si quiera? ¿O solamente me impide pasar? Porque a lo mejor Me he esperado para nada Coge la moneda No puedo Conscientemente Pasar de la moneda Honestamente Vale Eso ya ha sido un poco feo ¿Vale? Así mejor Pero bueno Suficiente Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Buenos días Caballero ¿Me haces daño Si intento pasar sin permiso Sin la boca abierta? No Es solamente El hecho de que lo vas a cerrar Antes de que pueda salir Míralo Ah, mira Si que me quitas vida Pero estoy fuera O sea, que te den No estoy fuera No lo sé si estaba fuera Vamos Me encanta nadar siendo pequeñico No, en realidad No sé como si fuera pequeñico Pero esto es grandismo No es cansino para nada Ahí va otra Y me han vuelto a cerrar Buenos días Déjame salir Y voy a ver si no haya ningún plátano aquí abajo No, hombre No, hombre, no Que es más grande que tu cabeza Literalmente A ver Hay algún Hay más monedas Por no dejármelas Por buscarles un hogar 85 ¿Veis? Un número redondo Múltiplo de 5 siempre es bueno Ahora que he recogido todas estas perlas Quizá le gusten a una sirena ¿Por qué no? Eso tendría sentido si no hubiéramos visto la sirena todavía Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente dónde estaba la sirena Pero ya Ya tengo perlas He robado perlas Y me siento orgulloso por ello